Hola, buenas amigos, te traigo una buenísima idea, aquí desde Bélgica, un gran saludo Ahí les tengo un triquet casero, todo hecho en casa, con una BMX antigua, y me hice un triquet súper, súper Materiales que necesitas, un eje de estos, esto es un eje de construcción Con sus tuercas, la medida de esto, te voy a decir, de eso es Mira, te voy a enseñar, esto mide casi 2 centímetros, mira Ahí tienes la medida, 2 centímetros de ancho Y las tuercas, unos 3, 3 centímetros de ancho No sé qué referencia será eso, esto será una 20 o 22 será La medida de eso Necesitas de estos ejes de rueda De rueda trasera, mira esta parte Eso lo necesitas Ejes así Y le quitas la, la casoleta Le quitas estas casoletas que vienen acá adentro Se las sacas y el eje queda así Vale Con eso que haces, montas rodamientos Y te armas el eje así, mira Así me quedó el triquet Luego le soldé De estas aquí Casoleta aquí, casoleta aquí soldada Y adentro con rodamiento Mira, si puedes mirar, ahí está el rodamiento Y luego lo fijas con las tuercas Este es muy fácil de hacer Este piñón Porque coges uno de estos Y montas ese enroscado Solamente es eso Y le soldas una de estas Una tuerca de estas ¿Para qué? Para que lo puedas enroscar en la barra Porque toda la barra va enroscada Solamente esa rueda de allá Va bloqueada Va fija Trabaja directamente Pero esta va con rodamiento libre ¿Para qué? Para que puedas dar dirección A la derecha, a la izquierda A donde quieras Mira qué belleza Ahora aquí le voy a hacer unas Unas barras que cojan de aquí a aquí Y de aquí a aquí Para poder sentarme Porque le puse un sillín largo Si podéis ver Me puse ahí un sillín Entonces le voy a poner unas barras Que cojan del Del cuadro Para poder apoyarme más atrás Y pedalear Le puse unos pedales De bicicleta De carretera Míralo Ahí los tienes Para poder que me entrara aquí Porque si no Los originales Pegaban aquí en la rueda Y nada amigos Es una preciosidad De tri Que me lo hice para mí Ahora para el invierno Para andar en la nieve A ver cómo va Porque cuando hay nieve Como vas en bicicleta Es muy peligroso La tracción se pierde Y es fácil de caerte Luego le pondré ya la cadena Le instalaré Va con otras bielas Con tres piñones Y con cambios Va a ir Mira aquí la soldadura Como la hice Aquí también soldé Este para poder que fuera fijo Lo soldé Y aquí este atranca Con este Con esta tuerca Para que no se salga Ni se mueva Aquí atranca Y aquí Aquí también atranca Para el rodamiento Para que el eje No vaya hacia allá O hacia acá Y aquí Y este también atranca Con el Con la otra tuerca Que va soldada Aquí al Al piñón libre A los dientes Que más Este va con rodamientos Internos Esto está soldado aquí Y aquí adentro Hay un rodamiento Y aquí también hay rodamientos Que más te puedo explicar No más Una preciosidad Mirad que guapa Voy a tratar de Rodar con ella Para que la veáis A ver si ahí Si la ves Mirad amigos Que belleza De bicicleta Mirad Aquí va libre ¿Ves que a este lado Va libre? A este lado Va libre Luego hay que Cobalar Y eso Y reforzar Y a este lado Va con el piñón ¿Ves? Si le doy aquí Tracción Va a rodar Solamente este Tiene tracción Este no Este va libre Si te das cuenta La bicicleta Es preciosa Mira Luego ya me sentaré Yo aquí Y quedaré así Pero luego ya Que le ponga Los refuerzos Aquí Y a esto también Aquí le voy a poner Nos refuerzo Unas varillas Para que no se me vaya A dañar el eje Mira que guapa Guapísima Amigos Guapísima Una BMX Con rodamientos Bueno Un abrazo Desde aquí Desde Bélgica Ya Casi empezó El invierno A ver si disfruto Esta bonita Bicicleta Que me hice Este triquet Casero Mira que belleza La silla Que me conseguí Y bueno Ya luego Les haré otro video Ya terminada Vale Un abrazo Amigos Venga Chao Aquí desde Bélgica Chao